Amigos colombianos, saben que he estado pensando, que al final del día prefiero al Petro borracho, ¿se acuerdan desde campaña? Porque uno sabía que estaba borracho, y todas las huevonadas que estaban diciendo, pues vení a este el alcohol. Pero ahora que es presidente y nos dice a todas las clases de estupideces todos los días, que es mejor ir despacio que rápido, que las carreteras tienen parte de la lucha de clases, que es mejor sembrar coca que no sembrarla, haciendo fresca y de chiquita a gran parte del país. O qué tal eso que fue maravilloso de decirnos, hay que darle dinero a los delincuentes para que haya menos delito, o hay que negociar con los terroristas para que sigan matando a los soldados y policías. Definitivamente esta gente cree que gobernada es como un juego de niños. Este país tiene problemas serios y graves. Y resulta que este presidente que dice estupideces todos los días es para mantenerlos distraídos o desanimados, pensando en largarse de este país, huyendo de la estupidez. Prenemos la estupidez. Salvación Nacional sí está en la oposición, la hace todos los días y vamos a conquistar y a frenar al Pacto Histórico en 2023 y conquistar el poder en 2026. Necesitamos su ayuda. Háganos el instante, háganos aportes económicos y frenemos nuestro país. Me parece importante que recordemos este trino que publicó el año pasado el entonces candidato Gustavo Petro. La única vacuna latinoamericana contra el COVID la hizo la ciencia cubana con un 92.2% de eficiencia. Un acuerdo Cuba-Colombia para producir la vacuna Abdala hubiera garantizado la inmunidad del pueblo cubano y colombiano este año, pero puede más el sectarismo que la ciencia, sentenciaba el presidente. ¿Pero qué ha pasado con la vacuna Abdala, que para Petro era la gran solución para controlar la pandemia rápidamente? No mucho en realidad. De momento solo ha sido aprobada para uso en personas por las autoridades de Cuba, de Vietnam, donde también gobierna una dictadura comunista, en San Vicente y las Granadinas, uno de los países más pequeños del mundo, y en México. País donde, por cierto, apenas hace unos días, en diciembre de este año, llegaron las primeras dosis de Abdala y que al parecer muy pocos mexicanos desean recibir. De momento, la Organización Mundial de la Salud sigue sin darle el aval científico a la vacuna que promovía Petro. Es decir, el hoy presidente pensaba que los colombianos debían recibir una vacuna sobre la que, año y medio después, no hay un aval científico sobre su eficacia y seguridad. A lo mejor por eso los mexicanos no se la quieren poner. ¿Pero esto por qué es importante en este momento? Porque hace algunos días conocimos un anuncio de Francisco Rossi, el director del INVIMA, la autoridad encargada de aprobar o no aprobar registros de medicamentos y vacunas en Colombia, según el cual hay un plan para reducir los estándares que se utilizan para tomar esas decisiones, desmejorar esos estándares. Le apunta el gobierno Petro a que como Cuba, Vietnam, San Vicente y las Granadinas o México, nos sumemos al grupo de países que aprueban vacunas o medicamentos sobre los que no existen consenso científico sobre su efectividad y seguridad. Le apunta el gobierno a poner por encima de la salud de los ciudadanos las manías ideológicas del presidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!